Bueno, hoy, como les prometí, tengo a Carmen Yulín Cruz, va a estar con nosotros ahora, pero antes ve a mi Facebook, facebook.com diagonal jfonsecapr, quiero que vean esta foto, la foto de la piscina, la famosa foto de la piscina, repleta, repleta de, oye, no una piscina, no son dos, no son tres, no son cuatro, no son cinco, no son seis, son trece, piscina, oiga, pregunto, aquí dentro de ustedes y yo, el gobierno debe proveer algo así, debe permitirse algo así, me confirman en el departamento de la vivienda que eso no es ellos, o sea, no es el gobierno el que lo hace, sino que es, pues, personas que viven allí, que ponen eso, ¿qué usted piensa? Vaya a mi Twitter, twitter.com diagonal jfonsecapr y en mi Facebook, facebook.com diagonal jfonsecapr, para que usted me diga su opinión, a las 3 y 30, cuando yo regrese aquí a las 3 y 30, ustedes van a llamar y van a decirme su opinión, ¿qué ustedes piensan? Hay personas que legítimamente creen que el gobierno debe ayudar a que esto ocurra, para precisamente fomentar el esparcimiento en el verano, que los muchachos no estén en sus casas haciendo nada, muchachos y muchachas, etcétera, hay personas que piensan que esto es un descaro, que no pagan el agua y la luz, y mira el descaro que tienen también, usted, dígame, ¿qué usted piensa? Me interesa saber qué tú piensas, ¿es un descaro o realmente es algo que hace falta en el verano, sobre todo con este calor horrible que está haciendo? Bueno, voy con la representante Carmen Yulín Cruz, como ustedes saben, es la candidata a alcaldesa de San Juan por el Partido Popular Democrático, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Saludos, un gusto, gracias por estar aquí. Y gracias por venir. Oiga. Siempre a las órdenes. Yulín, antes que todo, me gustaría saber su opinión. ¿Usted vio la foto? No. Se la voy a enseñar, se la voy a enseñar, mire, la tengo aquí. Una foto bien linda. Venga, venga. Déjame ponerme los espejuelos, porque ya tú sabes que... Ya estamos en esa. Ya estamos en esa. Mire, la voy a enseñar. La gente que no está, puede verla ahora mismo en la pantalla, y usted va a poder verla aquí ahora, es una foto bien famosa de unas cuantas piscinitas, claro, unas cuantas nada más, en un residencial, son nada más que 14. Entonces, ahí, usted puede ver la obra, se la voy a enseñar acá. Son 13. ¿Usted piensa que el gobierno puede verla ahí? ¿Usted piensa que el gobierno debe proveer este tipo de servicio para que haya, pues, un residencial como este? Hay 13, 14, 15 piscinas, más o menos. Carmen Yulín, ¿qué usted cree? Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es hacer este tipo de recomendación dentro de un programa, que sea un programa de deporte, para la gente. Saldría mejor construir una piscina, tenerla bien habilitada, dar clases de natación allí, para que la gente pudiera utilizarla de una manera. ¿Usted piensa que pasó en el natatorio que hizo Santini? Ahí no hay salvavidas los fines de semana. ¿No hay salvavidas en el natatorio? No hay salvavidas. La asociación de salvavidas fue al Capitolio hace par de semanas, cabildando eso, está cerrado los domingos y los días de fiesta. Oiga... Eso es de las cosas que hay que mejorar en el municipio de San Juan. Voy a hablar ahora de las cosas que hay que mejorar en San Juan. Pero antes, su comité de campaña, supuestamente, se roban la luz. Específicamente el comité suyo, que está aquí en Atorrey, supuestamente se está robando la luz, porque solamente está registrado uno y son tres espacios. Le pregunto, ¿usted se roba la luz? No. Y te voy a decir que esto es parte de una campaña que comenzó desde el momento en que anuncié que ese comité, que fue el comité de donde Héctor Luis Acevedo salió para la alcaldía de San Juan, pusieron una querella, el candidato del precinto 2 de San Juan, y aquí está, exclusivo para ti, el 22 de junio. La Comisión Estatal de Elecciones y sus comisionados electorales apoyan que el comité esté ahí. ¿Quién es la firma del comisionado del PNP? Félix Santiago Torres. ¿Quién nombra a Félix Santiago Torres? El que pone la querella. O sea, que el que pone la querella sabe que está en frívola, que instruye a su comisionado electoral a que acceda al comité. Sí, pero ¿usted se roba la luz o no? Esta es la foto de los cuatro alegados contadores. Sí, hay cuatro espacios y solamente hay dos contadores. Todos son dos contadores. Sí. Aquí hay una certificación que tenemos en el día de hoy de un perito diciendo que el contador que sirve la parte de abajo del comité, que no puede estar a nombre mío porque necesito el permiso de uso. Usted dice este contador, este que está aquí. Y para que lo tengas aquí, mira, más cerquita. Ah, María, lo tiene ahí agrandado. Diciendo el contador. Vas a ver la factura del arrendatario. Señor William Byrne, ¿qué número de contador dice ahí? 18-002-479. Sí. ¿Qué número ves aquí? Sí, mismo. 18-002-479. Sí. Por lo tanto, hay certificación, hay contador que funciona, hay factura pagada. ¿Qué sucede? Para yo cambiar esa factura... ¿Dénde la factura? ¿Cuánto paga? Para yo... Paga... 219. 219. ¿Eso pago yo en casa o usted paga eso por un edificio completo? No, no, no. No, nosotros estamos en el piso 1 de ese edificio. Puede ser que no lo use. Y no lo hemos usado. ¿Tú sabes por qué? Porque no se convierte en comité, hasta tanto no se dé el permiso de la Comisión Estatal de Elecciones que se dio el pasado viernes. Y hasta tanto no se dé el permiso de uso del municipio de San Juan. Pero fíjate de casualidad. O sea que no se está usando. No se está usando. Pero, ok. Los sanjuaneros pueden ir ahora mismo. Pero es que se supone que allí haya cuatro contadores. ¿Por qué no hay cuatro y solamente hay uno? Eso tiene que contestarlo el dueño. El contador que les nutre. La parte que nosotros contratamos es este contador. Y es como si tú fueras a Plaza de las Américas a alquilar un espacio. Cuando te lo enseñan, usted va a alquilar una casa. Cuando te lo enseñan, tiene la luz. O sea que el dueño puede ser que esté tumbando la luz, pero usted no. Bueno, el dueño obviamente no se está tumbando nada porque aquí está la factura emitida con el pago. Sí, pero es del espacio suyo, no del espacio de los otros espacios. Esto es parte de una campaña para evitar que se hable del aumento en el crimen en San Juan. De la falta de seguridad. Sí. De la falta de desarrollo económico en San Juan. De cositas como que la gente en Lloren Torres no tiene la salud necesaria que deben de tener. Sí. Y es un intento del municipio de decirle a la gente que lo otro que decían era que yo no tenía dinero para parar el comité. Es una ofensa que en este país se trate de decir a la gente que no tiene dinero, que son corruptas. Yo podría a veces no tener dinero, pero corrupta jamás. Pero Carmen Yulín, el problema es, ¿verdad? Y aquí es que si usted se va a mudar a un edificio como este, ¿cómo es posible que usted ni siquiera sepa cuál es la dirección? Porque cuatro veces le han denegado el permiso porque dice que la dirección es de la Frank King de la Norrupel cuando es de la Helena Rusbel. No, no es correcto que cuatro veces han denegado el permiso. O sea, tampoco. El permiso pasa por unos procesos de cosas que se pueden subsanar. Y te admito, porque yo le hablo de frente a la gente, que hubo un error en el que hizo el contrato y en nosotros al firmar el contrato de la dirección. 160. Pero cuatro veces. Hubo un error y se someten los documentos. Pero un error o cuatro errores. Hubo un error. O el mismo error cuatro veces. Hubo un error porque se someten los documentos. Pero eso no quiere decir, Jay, lo que están tratando de insinuar. Y lo que están tratando de insinuar es que las cosas asociadas a mi campaña tienen un elemento de corrupción. San Juan me conoce y el país me conoce. Yo estuve bajo investigación un año y un mes. Sí, yo me acuerdo. Corrupta jamás. Por decirle al chofer que quiere cambiar el cheque. Corrupta jamás. No, eso fue lo que implicaron. Pues eso fue lo que dijeron. Y salió totalmente absuelta. Aquí está y el pueblo de Puerto Rico lo está viendo. Pues bueno, voy a tener que... La factura paga y aquí está el contrato. Voy a tener que invitarla para hablar otro día de las propuestas que usted tenga para San Juan. Pero de verdad usted no cree que las piscinas están de más, o sea... Yo creo que dentro de un programa, que sea un programa recreativo, un programa donde podamos ayudar a nuestra gente de las diferentes comunidades, no solamente residenciales. Pero si no hay ese programa, ¿no está mal? Si no está ese programa, tenemos que mirar cómo se utilizan los recursos del gobierno. No hay quien le meta más a los residenciales. Déjame decirte, yo fui a Lloren Torres el mismo día en que fueron a ofrecer, a ofrecer trabajo, autogestión y a ofrecer una forma en cómo la gente misma echará para adelante. Muchas gracias. Así que eche para adelante, que no es una invitación a pelear. Y saludos también a la gente, obviamente, de residenciales públicos que están buscando la forma de esparcirse también. Y mucha gente buena allí. La mayoría, la inmensa mayoría. Adelante, Dagmar. ¡Gracias!